Desde la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se informa a las personas que tienen cita programada para aplicar la prueba práctica de manejo en la sede de Río Claro, aquí en el sur del país, el próximo lunes 10 de junio, que estas pruebas serán reprogramadas para el viernes 21 de junio a la misma hora que están establecidas. Lo anterior se da por el asueto decretado para celebrar el cantonato de Golfito, razón por la cual la sede ubicada en Río Claro permanecerá cerrada el día 10 de junio de 2024. Desde esa sede se procura contar vía telefónica o por correo electrónico a las personas afectadas e informarles sobre este cambio. Sin embargo, en muchos casos, los datos que están registrados en el sistema se encuentran desactualizados o presentan errores, por lo que se complica contactar a todos los usuarios. Cada una de estas personas puede verificar los datos de su reprogramación a través del sitio web de Educación Vial. En caso de que una persona no pueda asistir, debe ingresar al sistema, cancelar esa cita y obtener una nueva según la disponibilidad que haya. Para el 10 de junio no se habían registrado matrículas de pruebas teóricas, por lo que el servicio no presentará cambios. Las restantes 12 sedes laborarán con normalidad.